hola holita todos estamos de vuelta en el canal y hoy os traigo otra carrera más de gta vale este se llama tbl eso no sé qué es vaulting dancing creo que es un sonos y bueno os traigo una carrera del del rocket volti que el coche es el de esto del como del cohete detrás de un misil o como queráis de llamarlo pero no es una carrera normal como podéis ver es una carrera creada por un tío o una tía no sé tengo ni idea no son esas de roxer que son fáciles bueno esto no es que sea difícil tampoco pero bueno está chula vamos a empezar hoy volvemos a tener la indumentaria normal la de siempre que voy solo con zoncillos y en las carreras me dejó el casco en la de venga basta de hacer el tonto y vamos a hacer la carrera algo más difícil por así decirlo sí que es de las que hacer roxer pero esto no lo habéis visto vale la venga vamos allá empezó la carrera no es el juego que los digo que no me voy a chocar ni una vez me mentira como que mentira ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Que he reiniciado el punto? ¿Dices? ¿Cuándo? Al principio. ¿Cómo vas a empezar? ¿Cómo que no vas a empezar? No digas esas cosas. No mientas al público. Bueno, sea quien sea, deja de mentir y vamos a seguir con la carrera, ¿vale? Hoy puede que haya directo. No tengo ni idea porque el figuito no sé qué coño hace. Y vamos a hacer directo de Ark. Puede que haya directo de Ark. Y también... ¡Uy! ¡Que se me olvida! ¡Que estoy hablando de se me olvida! ¡Que estoy en la carrera de Rocket Bolt! Vamos a hacer un directo de Ark. Pero luego en su directo dijo que quería hacer un directo de lista de partidas contra otra persona. Y yo lo conozco. ¡Ah! ¡Pero podemos volar! ¡Sí! Ya, he probado que reiniciar. Esto... No pensabas a que chocase. ¡No, no, no, no! ¡Pero podemos volar! ¡Hala, que sí! ¡Pero sí, sí! ¡Se puede ir por debajo! Aunque creo que tienes que acabar activando el de esto, pero... Bueno, mejor. Así no me queda ahí. Todavía menos. Ya está, ya estamos acabando la carrera. Es bastante corto. Bueno, que no sé de qué directo vamos a hacer o... O no sé por qué voy a explotar el coche, pero... ¿Qué mal va a salir esta carrera ahí? Bueno, pues eso. No sé de qué directo vamos a hacer. De GTA, de GTA... Puede que los dos, yo qué sé. Si hacemos los dos, como yo he subido GTA, a lo mejor solo subo yo el de ARK, pero en los otros canales, sobre todo el de FITU, seguro que tenéis los dos. Y bueno. Hasta aquí la carrera, vale. Espero que os haya gustado, sí, sí, dale like. Suscribíos también. Y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Ya está otro ratito. ¡Gracias!